¡Gracias! 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 Marte Foye Udamo con Zizio, la PISAMURO ¡ fair antito! Docemente especial, Marte Foye UPD Now! Y todoya falta Foye UPD Now! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Que no soca! ¡Que no andemos con la mirada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si, si, si. ¡Mantela! ¡Realmente haido! ¡Vamos a empezar. ¡No perdas! ¡No perdas! ¡Esas de ifullo! ¡Suscríbete al canal! 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 vape vey napilo ko nyonso e komiko na kur constitucional bato nyonso bato ya kabila bato nyonso bato ya kabila meh meh muen mokona ya bango Mó konay bangó a lobi que Iye a la paca ndaye A koloba makamboya Solo Woye bie Woye ki Yango Wacenda Iye a lobi makamboya solo Bavoka Bake na dossier Baleobi Fayulu Azali le premier Dossier Yangoyou El presidente del presidente de la jeja, el presidente del ministerio, el gobierno, el ministro del Ministerio, la fiscalía, los ministros de la Pesaca y el presidente del presidente del presidente de la jeja, el presidente del presidente de la República, los ministros de la Pesaca y Estados Unidos. carne, carne, carne porque eres fastidioso y eres el primer te ambitionsan te уже te juro y te intuitas teigtas en el banco ¿est que ¿est que los que monto salimos en la humanidad ¿sabes en laεια del pueblo? ¿Pole a un hombre que lo dices sense la conclusión de la judicia? ¿Pole a un hombre que lo dices? ¿Pole a dos, con una ley? ¿Pole a dos? ¿Pole a dos, con una ley? ¿Pole a dos, con una ley? lo que dice Brasil a través de la ciudad. Tendremos un número por número, uno en un número por uno como provincia, con sociedade y viceversa. Si te da examen y te da bulletins, se te rieiga la matemática, la francésia, la historia. y la elección a a la circunscripción la circunscripción la provincia el o el o el el La gente va a fabricar la cifra Oyo yabango, la cifra moniato, nye nye, nye nye. La patience de co-consist lowebango et la cifra moniato, nye nye. en el alcance de la elección de la ciudad, en kenyana, en el nigeria, el presidente, la comisión electoral, en la zona de la ciudad, en la zona de la ciudad, en la zona de la ciudad, ¿est-ce que la Congona, está en el Congona, está en el Congona, ¿est-ce que la OBI, la Tengisaban, está en el abiso, y es el que mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Victoria! La victoria es el pueblo Los que el pueblo quieren que la victoria de勝ta de miedo a a todo el miedo Yemoko Akozala Nyoso Yemona Naisaboyete Yango Wanatolobi Résistance Pacifique Kondimate O Président Zalikuna Non Kondimani Kondimani Nga yi Nandimi Yango Té Parce que Peuple Evo Taki Nani Nani Nako Tarii Peuple Taki Alors Bonobakio Maudord Maudord Mais Boye Bikena Constitution Maudord les Alis Constitution Lébi Boye Soki Maudo Aibibi No Pouvoir Kongole Nyoso Asana Devoi Yako Sala Esquerda Nani Yako Maudu Yako 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 ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!